Este es para Jansi, representante legal, yo Este es para Emily, porque ellos aunque estén allá, pero como yo pensé que iban a estar acá, o sea, son niños Gracias A mi me dijeron que todos eran L Éramos un tiempo Yo compré cuando No, sí, sí Seguimos siendo L Este es para Don Pululo ¿Está en Pululo? ¿Quién? Nano ¡PALOR! Yo le digo No, 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 no No, es que No hay trabajo Le digo yo El Pululo ¿Qué me dice? ¿Y si lo besamos? ¡Papayita! 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 Pero mire usted Ese es para joven ahí Tenía que ser una de señora niña mama y mire y le va a combinar la con las ropas que anda mire toda la ropa y el reloj y el collar todo combina con ella hasta con el color de ella que va a todo este es para la hora especialmente y ya que chivas tan y ahora está aprovechando que estamos aquí a mitad de esto un saludo y de nuevo para las familiares que tal vez los 15 años no se alcanzó a ver bien o escuchar mejor dicho para mis amigos que son suscriptores suscriptores de 4k marlene voy a pedir marlene vive west new york ah pues otra otra hermana paula campo y la mamá maría pero se llama el apellido se le escapa jajaja jajaja jose monterrosa que es también suscriptor y una amiga que vive acá pero me dijo que vive en la no me acuerdo el nombre pero le mando saludos también ok y para mí es franklin campo ya había que amar a frank ya le dije que se inscribe y que le dé like y no quiere no quiere pero hoy sí le va a dar ya va a ver y ahora sí le toca y si no dígale que parranda llevo dígale jajaja o hacha 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 jajajaja de veras pa usted no después de dar pues no solo parranda está bien jajajaja ah ah que malva todo repondieron ya fey jajajaja 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 jajaja jajajaja donde usted está y en un york también en un jersey en un jersey yo esta no es también esta es para papa azúcar Papi Vamos a ver la cabeza Ven papá ¿Cómo le decía vos? ¿Cómo le decía el bicho? Bicho, aquí nosotros bicho Zipote Zipote lo usan más en ¡Cabezón! Zipote lo usan más allá Yo te la traje Jajaja Mire, no es que ahí le falta Estaba flojo Sí A ver Se le ha encogido la cabeza Jajaja Yo me acuerdo que Raquel ¿Quién le ha caído mejor de esta gente a usted? ¿Quién le ha caído mejor? La Cuaki En inglés Vaya Miki, vos que hablas en inglés No, las chicas y hablas en inglés ¿Quién le ha caído mejor? ¿Quién es tu favorita? Tú vienes por una persona especial Aquí ¿Quién le ha caído? Por tres, ven y ven ¿Quién? ¿Quién? Dile los nombres ¿Lora? ¿Quién? 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 ¿Quién le ha caído mejor? ¿Quién le ha caído mejor? ¿Quién le ha caído? pero no me acuerdo, lo vi pero no me acuerdo algunas cosas son repetidas pero se pueden cambiar es que vi un meme hoy pero no me acuerdo que decía como cuando dice mi mami siempre me dice mi mami siempre me dice que cuando esté aburrido pero no como el mío cámara el mío se va a la tingra cuaquita ahí es parte de su amiga Raquel no pero el mío se va a la tingra que edad tiene su hija? 7 7 el día está más grande que usted tiene 9 10 cumplió? 10 está grande esta es para su hermana Dinita pero como no habíamos sacado nada este es para el esposo de ella esposo de Dinita y si me lo pongo yo a usted y tal vez calma empieza blanquita que está pasando? que está sucediendo? tal vez me convierto en en el profe yo estoy con la plaga bueno le vamos a ver una pero le va a sudar el coco no no está bien Jonathan no está bien que? no nomás decía yo porque no la quiere es suyo de verdad si aquí dice agarre la gorra no no le puse el nombre pero es suya muchas gracias entonces la gorra es suya pues si va agarre la gorra agarre la gorra la gorra las gorras es suya tiene energías la gorra es suya ya sS a ver a ver a ver ¿Quién es Irving? Para aquí ¿Para qué es Dios? Para niña Lidia ¿Cómo le hago? Agualito Agualito Aquí es que yo con el resto no vamos a perder nada No dije nano que dice Irving es bonito pues Yo no sé aquella vez yo escuché que dijo que era bonito Yo no es bonito O si soy bonito nano ¡Jajajaja! 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 Y así también nos ponen las gorras Son las normales no se la pueden ¡Jajajaja! ¡Niñanagua! Alcoyirita ¿Estaba dormida ya por usted? Sí puede ¿Qué al le puso bola o qué? ¿Era puso bola? Mucho peróxido Mucho peróxido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah esa le ha puesto bola Sí, más que en la cabeza Estas son... ¿Crees que es de que es de que es de que es de la cabeza? ¡Pasado meridiano! ¡Jajajaja! ¡Lidia! 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 ¡Pup! ¡Pup! ¡Para Little Pup! ¡Para Little Pup! Muchas gracias Los gritos ¿Crees de los pies? ¿Para Little Pup! El micropo ¡Hola! Esta es para quien está detrás de las cámaras Aquí es la madre ¿Ahora? Ah, mi prima de la Mari No, Susy Es la babysitter Mi prima, ella es mi prima Yo no lo sabía De veras me puedo confundir Cabal Ataco Esta gente relaja Para Abby Abby Struz El Volcán de Fuego La chica del Volcán de Fuego La chica del motor Esta es para Felipín ¡Pela Felipín! Se van a matar palomas, mira Tienen los cuadernos a la escuela Tienen que ir a la escuela, bichito Yo a los cuadernos a 3 Es que no es camisa Es que no es camisa Es una mochila Es que no es camisa Pensaba que camisa era Mira Vaya, ve que sí Te escupo Vaya Gustavo Malo Malo este bicho Este es para Chepito Quien dice voy a tocarse Chepito Chepito La sirena La sirena de mar La sirena de agua dulce La sirena de agua potable La sirena de agua potable Es que es primo de Vícalo ya agarrado No No La sirena Aquí está Vejas Me traves a sacar pedra Para que eches humo Me traves a sacar pedra Me traves no lleves ¿Triquitrón? No Yo sé lo que le quiere Me voy a pegar el pitón Ay Mira pollo Uuuu Ay Wendy dijo que la de ella tenía bolsita Pues la suya también Mira atrás Tiene la bolsa Jajaja Atrás tiene la bolsa Vaya pollo Maloche lleva Mirá Bolsa lleva Seis 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 Lo Seis Ajá, ajá. Me avisó ahora. Que ya están por ahí. Un saludito ahí para Perla. No sé, ya vamos a ver si vamos. Que me dijo que la saludara. Gracias. Este es M. ¿A quién le queda? Doña Lidia, XL o L? XL para Doña Lidia. ¿Quién es ella? Ella. L por lo menos. Este es L. Después de la mañana Lidia. Si no me cae. Te la vamos a la mañana Lidia. Porque esta es aquí L. Sí, de este. ¡Lidia! Ya la llevo. Ah, ok, ok. Ah, sí, ya no puede caminar la señora. No es otra. Esta es para su esposa con mucho amor. Pero viene así porque la... La pachuran toda. Los dar. Los tiran todas las cosas. No es mucho, pero... Muchísimas gracias. Lidia. Aquí lleva su make-up. M. 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 esta no se, como estaba gordito no se estoy todavía pero en proceso bueno Gladys, yo le pregunté a Gladys y me dijo 34 y usted bajó a 32 creo que hay 32 mire trae el cincho como no se ajusta? no es 34 pequeñas así nos toca de verdad si que yo había llegado a 34 pero mejor flaquito que uno ya no quedan gracias a Dios hijos estos son para cuacos jajaja a ver los apacos en los más que cincho como de 3 si, si 3 lo que son de lona así nos tiran Wacky esta te la compró mi hija aquí yo le presté allá me va a pagar jajajaja esta es la niña oso pero como solo es esto yo le voy a dar respuesta pero cual de todas la osita la chiquita la catia o la oso Kimberly oso mayor ah pues la oso mayor mira quieres la gata o quieres la y esta que es? como la corona de la princesa la chiquita la chiquita porque alguien en el bus le perdieron y le robaron algo así no se de una princesa dijo jajajaja 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 ah ok y en el bus cuando se bajó yo no la llevaba jajajaja jajajaja ok esto es para Miki con mucho amor jajajaja 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 no se porque le gustan como pegado que hombre se llama bien? no es de blusa ah si es de hombre ah pero pegadita si como él es flaquito aquí usan muy pegado ajajaja ella es que le usa pegado jajajaja 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 la niña la señor Mari ya fue usted? si se fue pero le dije que le iba a mandar una chiquita y representante legal necesitamos la medicina que está tomando tiene hora para tomársela bueno regresamos me deje a ver a ver adiós